C A Abuelita Ahora escribe Ahora escribe Espérate Mami que va a decir lo que escribes Aquí arriba Escribe M M O O S O E O S O Mo Ok Ahora vas a escribir papá Papá P A P A A Papá 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 Ahora vas a escribir Nelly N Así N E L Y Y Ok Nelly Ahora N N N I N N I N I N E N N Ok Perfecto Ahora Mami N 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 No N E E X X X No, X X, Y X, Y Y la Y Y Y la Y Y Brexit O K X O K K I Y Y Y Y Y Y Y No, 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 no.